bueno chicos que tal hoy arrancamos un nuevo juego que es harry potter y el prisionero al canal así que vamos a empezar el juego está para el juego está para ps2 y creo que ya para la ps1 creo que lo estáis pero la ps3 creo que tampoco para aquí pero no lo sé así que empezamos esto es el tren mítico y el expreso de Hogwarts bueno ya empieza a parecernos el mágico este en el cara de la cebolla este en el cara de la chuga os tengo que decir chicos que este es el primer juego de harry potter que crearon que no es el mundo abierto vale es el primero y es el primer juego realista y con una introducción mítica y legendaria y erótica a ver si empieza así ya flipamos ya flipo ya de otro día me ha sacado tu mente a ver perdón a ver chicos que me han metido un whatsapp un van a ver chicos que realmente luego se aplaulentara en ese momento en su momento se vamos a ver chicos yRS hacemos 그건 vamos a 하면 obviamente vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video 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 adesho A saber qué idea tiene este personaje yo No me quiero hacer mi idea La idea que puedes tener tú Vamos Pone runas antiguas en vez de ruina Pues vamos a acabar con él Pone runas antiguas en vez de ruina Y de aquí ya yo me voy de aquí Pone runas antiguas en vez de ruina Pone runas antiguas en vez de ruina Tanto sucesos y tanita polla en mi nave Qué pesado Pone runas antiguas en vez de ruina Pone runas antiguas en vez de ruina Pone runas antiguas en vez de ruina A ver... ¿Cómo se hace esto? Ok... Yo he hecho uno El pelearmus Flipendo Vale... El pelearmus aquí Y el flipendo en el peyanguro Y salimos Y salimos Ahí... Una ranita rica Hasta... Hasta las ranas tienen otra forma No me va a joder No he visto libros No he visto libros más pesados en mi puta vida He había querido pesados eh Que pesan como su padre Pero como estos No los he visto A ver... Vámonos por aquí Ahora ya se tienen cara de... Pret... 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 ¿Cómo se diga? Pret y George D成功 El ramo en de... O vamos desde la calle vamos a buscar más es que no me interesa ni la grajeada fíjate lo que te digo Madre mía, agradecerles de vida chico a ver, lo vamos a venir por aquí aquí sí, el tic-tac es una graja de vertibol que todos los sabores tocan de los guagos chavales pero eso es que no me deja pasar capullo no me deja pasar se las capullo ahora se me deja pasando la madre te parió no, ya está, ¿no? capullo, tengo un ojo de los otros uy, que me maté hostia, me muestro el dedo de gallina Hostia, que fuerza tienen, ¿no? Pues esta modelo de no come Venga, vamos a ir todos y todas Áblame No me dispares que te crujo, ¿eh? No, por aquí, olvídate, por aquí no es Vamos, chicos, deja dar vueltas al pedro de la ganja Y con el toque poter tampoco Vamos a levantarlo Chicos, pero no te muevas No lo vais a poder aguantar mucho más, ¿eh? Vamos a bailar No me apuntes, no me apuntes que me conozco Un segundo, ¿pa' qué? Y mi polla Bueno, pues gira así Que salen los huevos Que está quemando toda la ropa Pero bueno, es un problema No os vais a cagar Por proyectar el rollo de Asaña y escalera Y eso quiere decir Que en Harry Potter es la escalera Para señales Por esa impresión me da mi Eh, no, no te quedes atrás Gilipollas Ese es tonto Ese se ha caído un guinto el otro día Quiero subir, chico Es que vamos, parece tonto, de verdad Hostia, que es muy culo y todo Quiero subir, chico Cuando suba, ¿pa' qué? Igual, ya lo hago yo todo Vale Vale, creo que entendí el mecanismo Puede ser que haya entendido No me sirves de mucha ayuda, eh Ranguerri Doncito, no me sirves de mucha ayuda, tío Vamos, sube conmigo, hijo No hace nada No hace nada No hace nada A ver, supongo que tendrá que venir aquí Y aquí supongo que abandonará a Rockwell Bay, ¿no? Pues no, aquí abandonará a Rockwell Bay Ahora, tengo que decir que esta parte no sé dónde la vi Qué otra la vi en la película, no sé qué Y esta parte es preciosa, chavales Si os muevo en este tipo de escenas Os recomiendo los precios de la piel Headwind 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 ¿A qué es Headwind? No, a ver ¿Cómo será? Vale, va a ser aquí Los cuadros son típicos No Los cuadros no es Ya está La gracia es de ahí No me digan mal Vale, coño No me digan lo Porque has comprado un chico Bueno, ya está el fiel aquí No estás ahí Ah, te vas a cagar, mira, porque muere Muere, tu vida, lo que quieres Muere, perfecto Si quieres, mira, yo te dejo vivir Pero ¿qué quieres? Compadre A tomar tu oculo Y se vea Ahí, 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 ahí Bueno, no es tuve agujer la página Mirad que escena muy bonita chicos Espero no me disparen ni nada que no tengo armas De destrucción masiva como en los colegios de Homepods Se ha quedado por rayar un pavo Vale voy a coger los puntos que luego no puedo cogerlos Ahí eso si no hay mas Vale pues nos tiramos A ver trepando o no pues no voy a escapar A escaparme por aquí vale chicos A ver vamos a escaparme por aquí Y vamos felinos Aquí me parece No está cerrado Cállate coño Han muerto pues han muerto Ajito y agüita Así de claro Ajito y agüita Vaya hombre Y cuando ha aprendido la contraseña Si no lo sabía supuestamente Que no te vean Pues estamos jodidos Pero quizás el personaje 250 kilos Esa me va a ver mal eh chicos Jodad Hostia Me ha pasado por dentro de todos los rayos aquí Como los X-Men No los X-Men Vale hay que ir por ahí Que pulsar ese botón y volver a la puerta Cojo nulo Deja mi que no el logro Eh Que me ves Cabrón Deja mi que no el logro ni de coño Vale Ahora supuestamente Vale Ah pues si lo veo ahora Fijaros Lo veis Lo veis Harry también Lo veis Harry también Lo veis Harry es una máquina Es una máquina de batalla De batalla y otra Batalla y le dieron King Paul Que difícil chicos Que difícil chavales Hostia Me mata chavales Que difícil Sobre esto es porque te ocultas Sentirás sondas Y no te ven ni de coña Chavales Como veis Me lo estoy pasando a la primera Osea No es fácil No puede ser chicos Esto te invito De complicarse un pelín más Pero un poquito No mucho Pensando que ese No veis Tu viejo puta Pensando que ese principio Chicos Que no se puede complicar mucho Porque ese principio Vale Así que pensando que ese principio No creo que se complique mucho No creo Vamos Tendré que ser mi hijo De su madre Para que se complique mucho Nada Esto es complicado Esto es fácil Chicos ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Eso es genial? ¿Eso es genial? ¿Tienes que? ¿Tienes que? ¿Qué? vale, perfecto, vamos a pilar yo no quiero estar más aquí a ver, creo que no es por aquí, eh, creo no, por aquí no es por aquí estoy volviendo a matar, quita, quita, bicho pero aquí estamos volviendo para atrás, creo os he dicho oh, oh, por algo de eso, no creo que lo diga por aquí a ver vale, vale a ver, no sé qué ha pasado, eh estoy rayando, no sé qué ha pasado ah, vale, ya ha avanzado, vale, vale pues chicos los vamos a dejar por aquí espero que hayas disfrutado, mogodio no se haya molado hayas disfrutado que es que este juego es un canteo es un canteo, la verdad lo dejamos por aquí chicos espero que se haya molado hayas disfrutado, recordad que tenéis las redes sociales para seguirme en Instagram y nos vemos próximamente con Harry Popote el niño que vivió pero no chicos, es que una cosa se preocupa y no, pues nada vale, pues hasta luego chicos, bye adiós, algún día vamos 39 minutos